Bien, bueno, primero, buenas tardes a todos y a todas, o buenos días, depende desde dónde conectéis. Yo soy Carmen Coleto y trabajo en la Fundación Internacional Baltasar Garzón como responsable de proyectos y, como sabéis, pues este seminario online se enmarca en el proyecto de la Fundación que se llama Voces de la Sociedad Civil para una Democracia Más Sustentable. El objetivo de este proyecto siempre fue lograr un intercambio de conocimientos y perspectivas entre actores de la sociedad civil de Europa y de Latinoamérica. Y para ello, pues hemos organizado este ciclo de seminarios y, en concreto, este que se titula Desafíos de la Democracia Ambiental, donde nos acompañarán tres ponentes que también han sido participantes del proyecto que han escrito contribuciones sobre el tema ambiental. Y a lo largo de este seminario van a ir exponiendo sus contribuciones. También queremos recordar que a toda la gente que está aquí, a todos los asistentes, que toméis parte del seminario haciendo preguntas, dejando reflexiones, en cualquier momento. Podéis hacerlo a través del chat o levantando la mano cuando sea el espacio de debate o en un apartado que pone preguntas y respuestas. Bien, la estructura del seminario será que cada ponente va a hablar unos 10 minutos. Por lo tanto, es media hora donde los ponentes estarán hablando y la última media hora podremos comentar todas las preguntas que hayáis ido dejando, las reflexiones, etc. Abriremos ese espacio ahí de debate. Y, bueno, pues procedo a presentar a los ponentes. En primer lugar, tenemos a Caroline Feital, que es estudiante del Máster de Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Y su contribución para el proyecto Voces fue Principales desafíos para la protección del medioambiente como forma de garantizar los derechos humanos en países latinoamericanos con altos niveles de desigualdad. Por otro lado, también participará hoy Jaime Doreste, que es abogado ambientalista y profesor asociado de Derecho Ambiental de la Autónoma. Y su contribución para Voces es Libertad de Expresión, Slabs y Activismo Animalista. Y, por último, tenemos a César Gamboa, que es abogado y doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también es máster en Democracia y Buen Gobierno y doctorando del programa Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca y asesor señor de Derecho Ambiente y Recursos Naturales, DAR, que es una organización no gubernamental peruana cuyo fin es promover el desarrollo sostenible de la cuenca amazónica. Y su contribución para Voces se titula Construyendo a la democracia ambiental la lucha por la ratificación del Acuerdo de Escazú. Bien, entonces, podemos empezar. Le doy la palabra a Caroline, que es la primera que he presentado, así que cuando quieras. Hola a todos, me llamo Caroline. Soy estudiante del máster, como Carmen ya ha dicho. Soy de Brasil y estoy acá ahora. Entonces, buenos días y buenas tardes a todos. Bueno, hoy voy a hablar un poco sobre mi artículo titulado Principales desafíos para la protección del medio ambiente como forma de garantizar los derechos humanos en países latinoamericanos con altos niveles de disigualdad. Bueno, mi artículo tiene un énfasis más en el contexto de Latinoamérica y los desafíos asociados con la protección del medio ambiente. Para escribir el artículo, yo me basé muchísimo en el libro de la CEPAL titulado La tragedia ambiental de América Latina y en el Caribe. Entonces, para empezar, quiero hablar un poco de esta obra que examina cómo la explotación irresponsable de los recursos laborales junto con la falta de la regulación y políticas adecuadas han llevado a una serie de tragedias ambientales en América Latina y en el Caribe. Bueno, el libro aborda varios desafíos importantes que enfrenta la región en relación con el medio ambiente. Y acá quiero hablar de cinco desafíos claves que son los cuales creo que son los más importantes en el momento, que son primero la explotación de recursos naturales. América Latina y el Caribe son ricos en recursos naturales, lo que ha llevado a una intensa explotación de esos recursos para el desarrollo económico. Pero sin embargo, esta explotación ha sido muchas veces insostenible y ha causado daños ambientales significativos, como la desflorestación, la contaminación de alga, del aire, la degradación de los ecosistemas. Y acá quiero traer un ejemplo de mi país, de la ciudad de Maceió en Brasil. No sé si conocen, pero entre los años de 1917 y 2019, se estipula que hubo actividades mineras irregulares en la ciudad de Maceió, que es la capital del estado de Alagoas, en Brasil, si alguien por si acaso conoces. Y hubo una gran actividad de extracción de mineros por parte de la petroquímica Braskem, que es una empresa muy grande acá. Y bueno, las investigaciones demuestran que la empresa no siguió con los parámetros de seguridad establecidos en la literatura científica. Bueno, la principal consecuencia de esta extracción irregular fue el hundimiento de cinco de los barrios de la ciudad. Y bueno, se estipula que hubo el desplazamiento de alrededor de cincuenta y cinco mil personas. Y hoy, como ya hace como casi diez años desde el inicio de estas actividades, y la empresa sigue existiendo, no hubo ninguna gran consecuencia. Fue creado un acuerdo de indemnización con los residentes locales para que estos abandonaran inmediatamente sus hogares. Pero en muchos casos, la cantidad recibida por la víctima ni siquiera era suficiente para comprar otra propiedad. Y el gobierno nunca ha interferido en eso. Ese es uno de los mayores desastres ecológicos jamás registrados en el país. Bueno, es también un clásico ejemplo de cómo una empresa con un gran poder económico no se hace responsable y también elude fácilmente los sistemas de castigos nacionales. Y bueno, a continuación con el listado, también tenemos en segundo lugar un gran problema que es el cambio climático, por supuesto. La región está experimentando cada vez más los impactos del cambio climático, incluyendo fenómenos climáticos extremos como huracanes, inundaciones, sequías. Y estos eventos tienen consecuencias devastadoras para la población y la economía, especialmente para aquellos que dependen de la agricultura y la pesca para su sustento, que es la gran mayoría de la población. El tercero punto, que es un desafío que es la cual no se puede discutir sobre Latinoamérica sin hablar de ello, que es la desigualdad social. Los desastres ambientales tienden a afectar de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables y marginadas. Esa es la desigualdad social en la región. Las poblaciones pobres y rurales suelen ser las más afectadas por la degradación ambiental y tienen muchos menos recursos para adaptarse y recuperarse de los impactos. El ejemplo de Masayao que yo traje anteriormente también pone en manifiesto un sistema de jerarquía social donde las mayores consecuencias se aplican a la clase social más baja porque los residentes no tuvieron que marcharse. Los residentes que tuvieron que marcharse pertenecían a clases sociales más bajas, mientras que a la gran empresa no sufrió grandes pérdidas. Y en cuarto lugar, tenemos también la degradación ambiental urbana. El crecimiento rápido de las ciudades en Latinoamérica y en el Caribe ha llevado a problemas ambientales en las áreas urbanas como la contaminación del aire, del agua, la falta de acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento y la pérdida de áreas verdes y espacios naturales. Y por fin, el quinto desafío que es la falta de políticas efectivas. A pesar de la creciente conciencia sobre la importancia de proteger el medio ambiente, muchos países de la región aún carecen de políticas ambientales efectivas y de la capacidad institucional de implementarlas. La falta de voluntad política y la influencia de intereses económicos poderosos a menudo obstaculizan los esfuerzos para abordar los problemas ambientales. En mi artículo, yo resalto la necesidad de un cambio en el modelo de desarrollo económico y un cambio de políticas integrales que aborden tanto la protección del medio ambiente como el desarrollo sostenible y la entidad social. Y para esto traigo a colación puntos que considero más importantes para la región y que creo que son el camino hacia el cambio. Entonces, en primer lugar, hay una urgencia de acción. Existe una urgencia inminente de abordar los desafíos ambientales en América Latina y los impactos ambientales negativos están empeorando rápidamente y afectando a comunidades enteras, así como la economía y la salud pública. Hay también una necesidad de enfoque integral. Es importante abordar los problemas ambientales de manera integral, considerando las interrelaciones entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico y la equidad social. Los enfoques sectoriales o fragmentados pueden ser insuficientes para abordar la complejidad de los desafíos ambientales en la región. También creo que la importancia de la equidad y la inclusión, que básicamente es la necesidad de adoptar políticas de medidas que promueven la equidad y la inclusión social, asegurando que las comunidades más vulnerables tengan acceso a recursos y oportunidades para enfrentar los impactos ambientales. También el fortalecimiento de la gobernanza ambiental, o sea, la importancia de fortalecer las instituciones y los mecanismos de gobernanza ambiental a nivel nacional, regional e internacional para garantizar una gestión efectiva de los recursos naturales y la implementación de políticas ambientales. Por fin, pero no menos importante, también es importante reforzar la cooperación internacional. Hay una necesidad de una mayor cooperación y colaboración entre los países de América Latina, así como con la comunidad internacional para abordar los desafíos ambientales de maneras más efectivas. También abordo que es importante dentro de todos estos puntos la participación ciudadana, además de los gobiernos locales, o sea, que es importante que la población esté consciente y sea participante de todo este proceso. Ese es un poco de lo que he escrito en mi artículo. He intentado traer un poco como los principales desafíos y que yo creo que son las cosas que tenemos que fortalecer y mejorar para enfrentar este problema. Y bueno, es eso. Muchísimas gracias por escucharme. Fue un placer hablar con ustedes. Pido desculpas si algo se ha confundido por cuenta de mi forma de hablar español. Como yo ya he dicho, soy de Brasil. Español es mi segunda lengua. Así que, bueno. Agradezco a FIDGAR por organizar este acto, este evento y agradezco también a mis colegas que están acá que van a hablar enseguida y nada, en poco sanamos las dudas y las preguntas. Muchas gracias, Caroli. Se ha entendido perfecto, la verdad. Bueno, me ha gustado mucho que metieras como esa parte social que a veces se nos olvida cuando hablamos de esta transición ecológica, de este cambio de modelo, pero se nos olvida que la desigualdad social está ahí y que tiene que ser una transición justa para todos. Así que, me parece muy necesario. Vale, entonces, ahora doy paso a Jaime. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos por la asistencia y muy especialmente a Carmen y a FIDGAR por la, tanto por entender que la aportación que formulé junto con Julia Isern, una compañera jurista y futura abogada, resultara de interés para el proyecto Voces y por invitarnos también a, a explicarlo siquiera brevemente en este, en este encuentro virtual. El, no, nuestra aportación versaba sobre las slabs, ¿vale? Sabéis que son las siglas de las demandas estratégicas contra la participación pública, traducción literal del término sería bofetada porque es un concepto que se basa precisamente en esto, En darle una sonora bofetada a quien que osa alzar la voz contra generalmente el estatus quo dominante y que, por tanto, se ve sometido a riesgos de recibir serias represalias. En materia ambiental y de lucha social, esto es una constancia, o sea, una situación absolutamente constante, ¿no? Es decir, el activista está expuesto a riesgos en su persona, en su economía, por el mero hecho de alzar la voz. Ahora bien, necesariamente tengo que reconocer, especialmente a los activistas hermanos de América Latina, la especial valentía que tiene su lucha, porque, no me puedo engañar, es mucho más seguro, más fácil ser activista contestatario en Europa, en España, que los compañeros en Colombia y América Latina en general, ¿no? En México, en la que, por desgracia, se suman centenares de activistas asesinados todos los años, ¿no? Para ellos siempre va todo mi reconocimiento y mi recuerdo e insisto, mi reconocimiento por sus aportaciones valiosísimas y su lucha. De hecho, los tratados internacionales, y César después va a hablar del Acuerdo de Escazú, que es un texto que tiene una profundidad transformadora en América Latina brutal, tienen una importante vertiente respecto del derecho de los estados de amparar a estos activistas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las democracias modernas tienen que amparar un concepto que es el derecho que se ha definido por algunos autores al ejercicio de la palabra contraria. ¿A qué se refiere el término de la palabra contraria? Bueno, esto lo acuñó Erich de Luca, que no sé si se va a ver, pero bueno, está citado en mi artículo. Esto es un escritor y activista italiano que por manifestarse en contra de unas obras de un tren de alta velocidad que atravesaba zonas especialmente sensibles de los Alpes italianos, llegó a manifestar que convendría incluso que sufriera algún tipo de boicot o ataque incluso terrorista. Se le juzgó en la corte de Milán y aunque finalmente fue absuelto en las semanas previas a su juicio este hombre absolutamente muerto de miedo por las consecuencias personales escribió este libro y como bien dice la portada voy a ser procesado por ejercer mi derecho a la palabra contraria. Si mi opinión es delito no voy a dejar de cometerlo. Bien, siempre y cuando se respeten límites absolutamente evidentes respecto de otros derechos constitucionales y que no se incuban en amenazas o injurias evidentes está claro que el debate y la participación en un debate público esta confrontación de ideas partiendo del presupuesto que la sociedad civil nunca interviene desde el mismo lado de la balanza que el promotor del gran proyecto ¿vale? Caronay lo ha planteado de una manera brillante respecto de estos subversos en las regiones mineras de Brasil pues el activista nunca está al mismo nivel ¿de acuerdo? Es decir a la hora de contraponer intereses y de valorarlos que yo como jurista me interesa mucho esa vertiente cuando me enfrento al contrario en la etna judicial el poder judicial tiene que tener en cuenta que la gravedad de la ofensa que haya podido cometer el activista y ahora pondré un par de ejemplos tiene que ser valorado en su justa medida entre otras cosas partiendo del punto de vista desigual en el que se encuentra respecto del promotor del proyecto o el personaje en sí cuestionado la importancia y la gravedad que para la esencia misma de las democracias tiene la generalización de la amenaza sobre el activista ha movido que incluso la Unión Europea esté planteando legislar al respecto ¿no? Aquí Fikbar está llevando a cabo un papel pionero muy destacado tanto desde el punto de vista académico científico como incluso también del lobby político trabajando sobre esa cuestión y recomiendo encarecidamente la consulta de sus publicaciones Nosotros en la contribución hablamos de dos supuestos concretos ocurridos en España porque uno habla de lo que bien conoce y en este caso quise hablar de un procedimiento que conocía perfectamente porque asumí la defensa de un colectivo animalista que sufrió una de estas slabs ¿vale? desafortunadamente conozco demasiados casos y hubiera podido poner muchos ejemplos pero me quise centrar en este porque terminó en el Tribunal Supremo en el orden civil porque lo que se planteaba era una demanda por difamación y porque bueno soy abogado yo sobre todo de grupos ecologistas y los grupos animalistas no siguen exactamente la misma lógica y me parecía interesante salir ahí de la de la zona de confort hablo en concreto de la sentencia tengo aquí anotado 1793 de 2023 de 20 de diciembre en todo caso la referencia las contribuciones que tenéis en el proyecto Voces la tenéis ahí reseñada ¿qué se juzgaba en este asunto? yo creo que es interesante conocerlo bueno abuela plum esto era una sentencia por difamación que el Zoo de Madrid ¿vale? una empresa privada 100% titular además del parque de atracciones es decir no es una empresa que se dedica a la conservación de la naturaleza es una empresa de ocio ¿vale? y gestiona entre otras cosas parques zoológicos claro parques zoológicos que como bien sabéis están sometidos a un a una intensa reflexión social acerca de en sociedades modernas desarrolladas ¿qué papel tienen que desempeñar los parques zoológicos? porque en el siglo XIX asumíamos que los parques zoológicos eran como casas de fiera en las que una forma de de turismo biológico nos acercábamos para conocer animales exóticos de otros países ¿no? cuanto más llamativo más grande más bonito más feroz fuera el animal más visitantes iba a tener ese sector llegado el siglo finales del siglo XX esa concepción empieza empieza a cojear ¿no? porque quien más quien menos cualquiera puede consultar excesiva biografía documentos de prensa divulgación científica documentales de animales o toda la información contenida en la web si lo que quiere es conocer este tipo de animales y desde luego la experiencia real de verlo en persona no tiene nada que ver ver el animal enjaulado ¿no? con verlo en en libertad y por supuesto soy consciente dentro de esta brecha social que antes señalaba Caroline que no todo el mundo puede o sea no todos los españoles podemos acudir a Brasil para poder conocer qué sé yo vuestros maravillosos tucanes guacamayos o el jaguar ni todos ni todos los brasileños pueden viajar a Europa a ver el bisonte europeo o el oso pardo o el lince ibérico pero es un derecho ciudadano el poder ver en Brasil enjaulado un bisón europeo eso eso que función educativa social y ecológica tiene ninguna o es un animal privado de libertad sin otro objetivo ¿no? y fijaros yo yo crecí como amante de los animales leyendo y disfrutando muchísimo a un autor probablemente conocido por todas vosotras que es Gerald Darrell que es muy famoso sobre todo por su trilogía de Corfu y el más famoso de sus libros es el de mi familia y otros animales y Gerald Darrell como biólogo y conservacionista creció siendo realizando expediciones zoológicas para capturar animales para los zos y llegado un momento el mismo hizo la reflexión de pero esto ¿para qué? ¿qué sentido tiene que yo haga expediciones a la África Central para capturar leopardos y que luego terminen muriendo enjaulados en zoológico británico y él empezó a sentar a través de su libro a través de ese mono fue la primera vez que lo empezó a formular de una manera más astigmatizada las bases de lo que tenía que ser un zoológico moderno ¿para qué tenía que ser? y la última de las funciones de un zoológico es ser un expositor de animales un zoológico moderno tiene que ser para tener una cierta legitimidad porque es cierto se basa en tener animales encerrados para un lucro económico la primera de sus funciones para legitimarlo es servir como banco genético de conservación de esas especies y estar y funcionar en red en proyectos de recuperación a nivel internacional tiene que ser también una reserva científica de investigación en conocimiento biológico acerca de estos animales y también en última instancia tienen que servir como centros ya que tienen animales tan extraordinarios centros de sensibilización y educación ambiental todos estos principios como veis no entra por ningún lado el beneficio económico cosa que habría que contrarrestar con la actuación con la actividad desarrollada por los zoológicos por legítimo que pueda ser el ánimo de lucro de estas empresas pero insisto que se basa en el hecho de que se tienen animales privados de libertad bien pues mi cliente Proyecto Gran Simio cuestiona de manera radical en el sentido que va a la raíz el papel de estos parqueazadores especialmente desde la óptica de los grandes simios y también de manera análoga por el desarrollo intelectual y cognitivo que tienen los cetáceos las orcas y los delfines bueno pues Proyecto Gran Simio conoció a raíz de una fotografía de otra entidad concentracionista la CSEFR Conservation Society que unas fotografías avaladas además por un informe veterinario de que en el Zoo de Madrid actuaba en exhibiciones públicas ¿vale? delfines que presentaban graves afecciones cutáneas afecciones ulcerosas perdón con lo cual eran muy visibles y que podrían ser incluso dolorosas para el animal y aún así participaban en espectáculos públicos bueno pues el Proyecto Gran Simio conoce esta situación en mayo de 2019 formuló una denuncia ante el cuerpo un cuerpo especializado en España en materia de naturaleza y medio ambiente que es el SEPRONA el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y por supuesto como organización social que es hizo pública mediante una nota de prensa y su página web y demás que habían puesto esta ley por circunstancias de la vida está puesto que el debate acerca de los zoológicos está muy presente en la sociedad española tuvo una repercusión enorme y esto el ZOOS de Madrid lo sintió como un daño en los riñones como un daño en su posible beneficio económico y como una afrenta a su honorabilidad y por eso le puso una demanda una demanda de la que fijaros le pedían 77.000 euros en torno a 85.000 dólares en concepto de daños morales que se comprometían por cierto a modo de chascarrillo a invertir directamente en proyectos de conservación pero sobre todo que se requiriera a Proyecto Gran Simio a que se abstuviera en el futuro de volver a denunciar a Alfa de Madrid y hacer públicas estas denuncias es decir tenerles calladitos bien este pleito ha terminado en todas las instancias hemos llegado hasta el Tribunal Supremo siguiendo este absurdo y en todas las instancias se ha dicho que la información difundida por Proyecto Gran Simio era verdad porque los animales estaban enfermos otra cosa es que la denuncia luego no llegara a ningún lado y que pese a su enfermedad ello no hiciera que los delfines no pudieran participar en espectáculos públicos y que es perfectamente legítimo que una organización conservacionista y en este caso animalista haga públicas sus sus denuncias ¿de acuerdo? pero fijaros hemos ganado en todas las instancias pero durante estos tres años lo que se ha conseguido es que Proyecto Gran Simio no haya publicado ninguna actuación en contra del zoológico de Madrid ¿de acuerdo? claro esto una suerte de reacción de acción de reacción bueno claro esto ahora efectivamente va a empoderar a las organizaciones ambientalistas y animalistas porque saben que la ley está de su parte siempre y cuando se respete en principio como que la información sea veraz y demás y también quiero contaros otro caso diferente pero mucho más reciente porque nada hace un mes me notificaron los compañeros de ecologistas en acción de Galicia en el noreste de España que habían sido condenados por un delito de coacciones por llevar a cabo una protesta ante la cámara de la minería de Galicia Galicia es una de las regiones de España que está sufriendo mayor tensión en el sentido de nuevas explotaciones mineras por toda esta fiebre para localizar los minerales necesarios para la transformación energética la actividad el acto reivindicativo que llevaron a cabo os lo cuento para que veáis la gravedad que tiene es que seis activistas ni uno más ni uno menos seis activistas entraron en las oficinas abiertas al público de la cámara minera de Galicia para leer un manifiesto haciéndose fotos a sí mismos es decir no al personal que estaba allí y decir y portando unos tazos unos botes grandes de cristal con agua diciendo que puesto que el presidente de la cámara minera la semana pasada dijo que las aguas no estaban contaminadas y que eran incluso potables aquí las traemos para que se las pueda beber dicho esto se dieron la vuelta y se iban a ir y cuando se iban a ir la propia responsable de la oficina dijo no no esperad un momento a que llegue la policía bueno pues eso esta ridiculez de hecho ridiculez porque estamos hablando de un procedimiento penal fueron objeto de juicio y fueron condenadas vale es un delito leve que conlleva unas penas ridículas de multa que por supuesto no se pagarán y se pagan a través del fondo de solidaridad colectiva y demás pero fijaros en ambos casos a lo que se exponen los activistas insisto con todo respeto a activistas que sufren represalias mucho mayores ejemplos como estos tengo hay muchísimos más pero la ciudadanía tiene que ser consciente y los medios de comunicación y sobre todo el poder judicial que ante una tensión en la crisis social y ambiental como la que sufrimos a nivel planetario no se puede criminalizar el derecho de protesta al contrario hay que ampararlo porque eso favorece un intercambio de puntos de vista que es esencial en democracia la democracia es incompatible con la existencia de una única voz cantante y ello requiere además un poder judicial que sea por una parte garantista y por otra parte valiente que ponga coto inmediatamente a este tipo de actuaciones judiciales estratégicas que van dirigidas únicamente a callar al activista que tiene que velar por el derecho a la palabra contrario y velar por el activismo social en un caso como este de colisión de derechos un poder judicial que no se ponga siempre y de partida de la parte del más poderoso y fijaros que en el caso del proyecto Gran Simio al final todas las instancias habían dado la razón pero es que esa demanda la tenían que haber inadmitido el día uno y no permitir que se llegue a detrás de instancias con estas ridículas de hechas los activistas condenados por el juzgado de la coruña se les tuvo que absolver de entrada eso tenía que haber admitido y no pasar por la pena de banquillo un juicio y una condena insisto ridícula pero bueno que eso también lleva tiempo porque el tiempo no es infinito y ha habido que preparar recursos trabajar en ello total que termino mi alegato cediendo la palabra a César que estoy muy interesado en escuchar lo que tiene que decir acerca del acuerdo de Escazú y agradeciendo personalmente por último a Carmen su invitación para esta jornada y a todas vosotras por haber asistido Muchas gracias Jaime como sabes siempre es un placer tenerte aquí con nosotros y encima hablando sobre estos temas que creo que tampoco se conocen tanto entre la ciudadanía especialmente las slabs y además en el ámbito ambiental y animalista y efectivamente César tócate ahora tienes la palabra César Buenas tardes ¿Se puede ver la presentación? ¿Me confirma? ¿Pueden ver mi presentación? Sí Sí Bueno voy a tratar de ser breve más bien gracias por la invitación y bueno por haber aceptado y haber a la fundación por haber reunizado esta convocatoria yo voy a contar un poco del caso del acuerdo de Escazú que en realidad se llama así porque se adoptó en una ciudad de Costa Rica ya hace unos años en dos mil dieciocho pero es un acuerdo de derechos ambientales es un acuerdo que va a complementar va a permitir el ejercicio del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado que es el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental acceso a la justicia acceso a la información y lo novedoso de este acuerdo de este tratado internacional de derechos humanos es justamente el artículo nueve que es el acceso a la justicia ambiental perdón la obligación de los estados a la protección de los defensores ambientales y bueno este acuerdo también tiene una serie de elementos novedosos como fue durante toda la negociación y hasta ahora en la reunión de la conferencia de las partes la participación del público a través de un mecanismo de representantes entonces bueno y también la participación de movimientos sociales de jóvenes de organizaciones indígenas y lo cierto es que en algunos países y de eso se trata del paper que está a disposición es que se creó una narrativa en contra de este tratado internacional de derechos humanos de derechos ambientales una narrativa sobre todo desde los grupos empresariales o partidos conservadores que señalaban una serie de argumentos que la idea del paper era como desnudar sus inconsistencias me voy a mover en el ámbito de las narrativas pero quería darles este contexto que es un tratado de derechos humanos que no habla sobre recursos naturales sino sobre derechos ambientales y que digamos tampoco plantea cambios disruptivos en la regulación ambiental recoge más o menos lo que sobre todo en países como Perú Colombia Chile han venido avanzando en los últimos 30 o 40 años influenciados todavía por el conceso de Washington cuando hay una una serie de reformas legales para reducir el aparato estatal y hacer crecer pues este la responsabilidad del mercado en cuanto a asignación de derechos entonces el acuerdo de Cazur de alguna manera ha recogido estos avances en el reconocimiento de derechos en encumbrar el principio de protección ambiental pero no plantea cambios de modelo de desarrollo no está planteando o sea por suma causal los derechos de la naturaleza ni siquiera mecanismo de participación comunitaria simplemente del ejercicio de democracia representativa y liberal tradicional obviamente corrigiendo los problemas que en nuestro país han vivido en estos años entonces yo hice un análisis documentario que no ha acabado porque está dentro del trabajo que venimos haciendo en derechos ambientales y recursos naturales así como de otras ONGs de la red Escazú ahora y de otros colegas que han venido participando en estos años mucho más que yo seguramente en el proceso no solamente de negociación sino de ahora la implementación de sus países y de seguir participando en los debates regionales con respecto al acuerdo que en unos la próxima semana se va a celebrar la tercera conferencia de las partes en Santiago de Chile hice un análisis del contexto en el cual en Perú se digamos hubo una campaña mediática muy efectiva de estos sectores conservadores empresariales durante la sesión de debates en el Congreso pero también lo he encontrado en el caso del Congreso chileno en el caso del Congreso colombiano en las medios de comunicación de Paraguay en el caso del debate entre el Congreso costarricense y la presidencia incluso en los considerandos de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad del Acuerdo de Escazú en República Dominicana entonces ha habido por lo menos no diré que ha habido una comparsa en estos países de estos gremios pero sí han habido criterios y preocupaciones legítimas también con respecto al impacto que podría tener el Acuerdo de Escazú en sus actividades entonces analicé estos documentos y por lo menos encontramos tres preocupaciones generales de estos sectores el Acuerdo de Escazú implicaría una disrupción en el modelo de desarrollo sobre todo el ejemplo que yo les puse como si fuera a cambiar alguna de las instituciones y digamos la relación desbalanceada entre lo que es la promoción de la inversión con la protección ambiental el segundo es el Acuerdo de Escazú afectaría la soberanía de los recursos naturales es decir limitaría que países como Perú pudieran aprovechar los recursos porque una instancia superior podría limitar ese aprovechamiento y tercero que el Acuerdo de Escazú atentaría contra la promoción de las inversiones que es realmente este es el argumento de fondo el argumento que está detrás de una serie de argumentos que ahorita yo he tratado de sistematizar y establecer en estos tres en estos tres pero en verdad son muchos más entonces con respecto a si se cambia el modelo de democracia el modelo de desarrollo ciertamente no o sea como les decía digamos yo he hecho comparaciones con el convenio de Arthaus del año 98 con la ley general ambiente de Perú o de otros países y con lo que dice el Acuerdo de Escazú y la verdad que son similares es más el Acuerdo de Escazú es mucho más parco que el Acuerdo de Arthaus que habla incluso de la legitimación activa de las ONGs para interponer acciones judiciales para proteger intereses colectivos en materia ambiental y en el caso de Escazú es mucho más breve entonces como les decía no están hablando de elementos disruptivos del derecho ambiental como sería reconocer la subjetividad de la naturaleza que si lo hace por ejemplo la Corte Constitucional de Colombia o en el caso de Perú una corte superior eso no señala del Acuerdo de Escazú lo que hace es sistematizar todas las instituciones de estos derechos que les he señalado y evidentemente el novísimo que es el artículo 9 pero países como Perú ya habían avanzado en su institucionalidad para proteger a estos defensores pero lo cierto es que hace esa sistematización de 30 años y en verdad es casi una suerte de menú de opciones que tienen los países entre el artículo 6 al artículo 9 en la Corte Escazú entonces más bien plantea una posición continuadora de la regulación ambiental solamente que fortalece el principio de protección ambiental y al reconocer esta emergencia de estos derechos ambientales en una región donde vivimos evidentemente una serie de conflictos sociales y evidentemente también varios estudios lo han señalado hay una situación de indefensión a los defensores es más la OSD recomienda Perú el año 2018 en uno de sus informes Perú está candidato para ser miembro de este club de países le recomienda el gobierno debería priorizar la ratificación de la Corte Escazú como primer paso para garantizar estas protecciones estas garantías de estos derechos ambientales entonces la reacción del sector empresarial fue muy efectiva en el año 2020 como ocurrió en Paraguay Costa Rica en Chile bueno perdieron porque finalmente Chile ratificó el acuerdo en Colombia están todavía depende del control de convencionalidad de constitucionalidad que va a ser la Corte Constitucional de Colombia todavía está pendiente para que termine de perfeccionarse la Corte Escazú en la legislación colombiana en el derecho nacional colombiano pero en Perú sí fueron efectivos fueron tres meses entre junio y agosto una campaña mediática usando el concepto chauvinista de la soberanía de los recursos naturales el planteamiento desde el más sencillo al más complejo el primer planteamiento era que como la Corte Escazú perdón la Corte Escazú plantea que en el artículo 19 sin mal no recuerdo plantea que cuando haya una controversia entre las partes con respecto a la interpretación o la aplicación de uno de estos derechos ambientales pueden si no llega a un acuerdo mutuo pueden usar un mecanismo de solución de controversias llegando a la Corte Intercedida de Justicia de la Haya entonces a partir de ahí se ha creado una narrativa diciendo ah ya entonces el Perú si entra en controversia con Chile puede perder cincuenta por ciento de su territorio nacional puede perder un proyecto minero que esté en la en la frontera y eso no es cierto lo que es una interpretación equivocada errónea antojadiza maniquea en el sentido en el sentido en el sentido de que lo que dice el Acuerdo de Escazú es que cuando hay esta controversia entre partes lo que se va a discutir es cómo se aplica cómo se interpreta el artículo seis, siete, ocho, nueve que tiene que ver con derechos ambientales no sobre la disposición de un recurso natural entonces en ningún momento la Corte va a disponer que el Perú pierda un recurso o Chile pierda alguna concesión minera no sino cómo se debe aplicar el derecho a la participación ciudadana y a partir de ahí se han tejido otra serie de argumentos que por el tema del tiempo no me voy a detener evidentemente y bueno lo más sencillo han dicho bueno sí pues este que efectivamente hay una renuncia a la soberanía cuando uno suscribe un tratado internacional bueno eso pasa en todos los tratados internacionales un país de manera autónoma libre independiente renuncia a su soberanía para obtener otro tipo de bienes ¿no? otro tipo de beneficios en todo caso eso no es tan diferente como un tratado de libre comercio que ahí sí estos sectores no se hacen tantos remisgos en aceptar esa pérdida de soberanía y entonces acá viene el argumento de fondo que lo hemos encontrado como les digo en varios países de la región que básicamente no que el Acuerdo de Cazú pone en instabilidad jurídica las inversiones ¿no? entonces además ponen similar en igual valor o como el modelo de desarrollo depende de la seguridad jurídica de las inversiones de estos privados ¿no? y por tanto al poner inseguridad jurídica o sea al reconocer derechos se pone inseguridad jurídica ergo se limita el desarrollo del país y por tanto evidentemente no debemos ratificar el acuerdo de escasón ¿no? y bueno como les digo fue muy efectivo porque al final la Comisión de Regreses Exteriores en el caso peruano en el caso chileno no fue así en el caso colombiano tampoco fue así en el caso costarricense sí fue así no termina por archivar el dictamen de ratificación pero si uno analiza jurídicamente la cosa que pasó no vamos a hablar de temas directamente políticos ¿no? sino estrictamente jurídicos creo que el mayor argumento lo señala el propio texto el texto es muy flexible en ese sentido ¿por qué? porque reconoce a través de cláusulas de interpretación que la aplicación la implementación de estos derechos ni siquiera van a ser de manera automática sino considerando estándares internacionales la concordancia con la legislación nacional la adecuación al contexto social y político ¿qué mayor criterio político que ese? y en el artículo 13 por ejemplo se señala que se van a establecer en conformidad con sus prioridades nacionales ¿no? lo que quiero decir es que en el proceso de adecuación de un tratado internacional de derecho nacional en materia ambiental por ejemplo van a haber consideraciones jurídicas pero también políticas haciendo que este tratado sumamente flexible porque fue elaborado por países cuya preocupación por el tema ambiental evidentemente era grande y estuvieron establecieron estas garantías de cláusulas de interpretación para una interpretación que evidentemente genera un reto ¿no? porque va a tomar tiempo no voy a señalar por el tema del tiempo ya este me ha pasado eh todas las digamos conclusiones que uno podría abrigar solamente la pongo acá en el tapete porque creo que esto es lo que he encontrado en estos países sobre todo cuando han esbozado los grandes empresarios de partidos conservadores ¿por qué no ratificar el acuerdo de escasón? o sea la mayor preocupación es que estos derechos ambientales son diseñados e implementados en sede administrativa es decir por la administración y la burocracia de nuestros países que son influenciados muchas veces hay muchos casos al respecto y evidencias justamente por estos stakeholders ¿no? por estas empresas de estos gremios es más hay un devolving doors ¿no? o sea que van trabajan en el estado trabajan en las empresas o en consultoras y van van cambiando errores pero hay evidentemente un conflicto de interés entonces en la cual escasón lo que hace es sustraer de este espacio de control de estos actores económicos y políticos el diseño de estos derechos ambientales y les da un manto de protección a nivel constitucional y a nivel convencional es decir los protege ¿no? no los congela ¿no? sino evita a través de esta protección que estos actores puedan influenciar porque ya no van a poder desnaturalizar la naturaleza y por tanto esa es su mayor preocupación porque están perdiendo poder en la forma en que vienen desarrollando sus inversiones bueno yo lo dejo acá y acá este disponible a las preguntas o comentarios que hubieron gracias muchas gracias César no sé si alguno que o alguna que esté aquí en participando como existente quiere preguntar algo si queréis dejar alguna reflexión en el chat o podéis levantar la mano y decir lo que queráis también vosotros los ponentes Jaime César y Karolain si queréis decir lo que sea si tenéis preguntas para alguno también lo podéis plantear si no yo tengo una pregunta sobre todo para César pero bueno voy a dar un poco de espacio Carmen yo también le quería preguntar a César una cuestión que ha apuntado me ha parecido muy interesante y es que si conoces compañero el por qué me ha sorprendido por qué el el Tribunal Constitucional de República Dominicana ha considerado lo contrario a su Constitución Nacional el Acuerdo del Cazú Carmen ¿tú también querías preguntar algo? Sí pero si quieres responde ya Sí bueno han sido los mismos argumentos que han señalado estos grupos empresariales yo he estado investigando con colegas allá y ellos me han señalado que no ha habido ninguna influencia directa de estos grupos empresariales o partidos conservadores al momento de la decisión al momento de hacer este control previo constitucional pero los argumentos son similares en los considerandos o sea es decir se pone inseguridad jurídica las inversiones se resta soberanía sobre los recursos naturales no plantean el tema de cambio de modelo de desarrollo pero sí lo plantean en función al efecto de estos dos argumentos entonces sí o sea evidentemente se le podría pasar las sentencias se toma distancia de la constitución pero es en función de la interpretación de este máximo órgano que tiene esa potestad al hacer ello muchos han criticado porque consideran que es una interpretación política más que política yo mi pregunta era que dado que has hablado que estos grupos de poder ya sean empresariales o lo que sea tienen mucha influencia sobre las decisiones a nivel nacional de adoptar o no el acuerdo de Escazú de qué manera eso podríamos como limitarlo porque simplemente lo podríamos limitar una vez que ya se ha adoptado el acuerdo de Escazú entiendo cuando le quitamos ese poder pero antes cómo lo hacemos porque si no es complicado entiendo el caso peruano es el más ejemplar ahora además que se menciona que estamos creciendo económicamente en este contexto político sumamente complicado en que estamos viviendo en 6-7 años hemos tenido 4-5 presidentes muchos de ellos están enjuiciados por casos de corrupción cómo limitar a estos actores que digamos históricamente y políticamente han tenido un rol importante en la toma de decisiones digamos eso sería como cambiar las relaciones de poder en una sociedad y eso es muy complejo creo que cada actor tiene un rol un rol importante para equilibrar esa suma de poderes y yo creo que en algunos casos ha habido correlaciones una disputa en ese sentido en proyectos específicos entre comunidades y las empresas había una disputa de poder de narrativas y de control del territorio en el caso de la sociedad civil en cuanto cumplimos distintos roles desde la denuncia como comentaba Jaime en el punto de vista judicial el litigio estratégico otros desde la narrativa otros desde la advocacy en ciencia política otros de la comunicacional que equilibra un poco ese discurso de todo está bien estamos creciendo aunque uno no sabe hacia dónde entonces acá había un lema el Perú avanza pero nadie sabe a dónde está avanzando y y bueno y también este tratando de influenciar en los tomados de decisión yo puedo decir soy pesimista en el caso peruano hasta el 2026 este hay un desequilibrio ahorita no tenemos no tenemos tanto poder como antes la sociedad civil los actores de los movimientos sociales o indígenas por ejemplo pero igual hay que seguir trabajando en esa línea sobre todo con la academia por ejemplo o en espacios internacionales para poder convencer que algo no está bien que algo está incorrecto o sea por ejemplo este paper como otros que han trabajado mis colegas a nivel regional un poco señalan la inconsistencia no uno puede decir que se pone en inseguridad judicial las inversiones cuando el convenio de Aarhouse bueno sé que ha habido debates al respecto pero más de 24 años y eso no ha detenido las inversiones en Europa contrario estos estándares junto con los de inversión lo que hacen es asegurar y dar confianza a la inversión de que se están cumpliendo con que no se va a afectar los derechos al ambiente sano de todos los ciudadanos yo quería hacer una reflexión no sé si alguno podéis levantar la mano o poner en el chat que sé que a veces da vergüenza pero bueno aquí no hay preguntas equivocadas ni comentarios equivocados podéis poner lo que queráis yo voy a hacer una reflexión y es acerca de si una región por ejemplo Europa o Latinoamérica o algún país de Latinoamérica empieza a cambiar todo este modelo y empieza a adoptar ciertas medidas sobre todo ambientales y otro país no lo hace o otra región no lo hace y se enriquece a base de no hacerlo como la gente que está intentando llevar esos temas o sea los países o las regiones que están intentando llevar a cabo esos cambios sobre todo para proteger los entornos naturales van a querer seguir haciéndolo cuando hay otras partes del mundo que se están enriqueciendo a costa de no hacerlo no sé si queréis alguno comentar sobre esto pero ahí Carmen nos enfrenta a la clásica cuestión de lo que se ve llamado dumping ambiental de que las regulaciones ambientales rigurosas desincentiva la inversión en pro de terceros países y que al final el CO2 emitido la producción que se dio de una tonelada de cemento de concreto como le llaman los amigos latinoamericanos es igual si se produce en España o en Turquía también ese argumento se ha utilizado muchas veces en el sentido inverso por ejemplo cuando enfrentamos la cuestión también de la mitigación climática el argumento de la gota en el océano que más da lo que reduzca de emisiones España Holanda Perú o Brasil bueno Brasil ya no tanto por el tamaño que tenéis como país pero cuando Estados Unidos y China van a seguir emitiendo e incrementando emisiones a ver a esta respuesta hay que abordarla desde varias perspectivas la primera desde la ética de las responsabilidades individuales uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y a la hora de enfrentar las crisis ambientales y sociales no podemos estar todo el día mirando hacia otro lado diciendo yo no voy a hacer nada por mi planeta o lo que es lo mismo por mi pueblo y mi gente si no lo hace gobierno chino gobierno estadounidense la república democrática y el Congo donde son argumentos que no son de objetivo o sea no no todo criterio de política ambiental y social puede ser examinado únicamente desde la óptica de la competitividad de la economía es que ninguna constitución ni ningún texto mínimamente coherente el crimen y la competitividad de una economía como el objetivo fundacional de las sociedades modernas en cambio por ejemplo respecto a los derechos fundamentales si lo es claro pues son la pibicota ambos valores queda claro lo que decía antes el sopesar los intereses que se plantean queda claro cuáles deberían de predominar yo he puesto me quita el audio que a la vista está con lo que ha dicho César que bueno el tema de lo de las inversiones de la la soberanía sobre los recursos naturales pues es algo que que por desgracia los estados hace que que los estados no tomen e implementen esas medidas que son necesarias yo no sé pienso pero bueno o sea para complementar lo que ha dicho Jaime y Carmen o sea en el mercado internacional varios países cumplen distintos roles y es interesante hay varios papers que hacen referencia la regulación ambiental no necesariamente está unida a la democracia es más hay algunos momentos de autoritarismo o regímenes autoritarios o híbridos que han fomentado mayor regulación ambiental ese es uno y otro que cuando hay mayor inversión ha habido mayor presión para establecer mayores regulaciones ambientales eso también es debatible como el anterior presupuesto el hecho está en que tú dices hay una competencia y hay países que están haciendo un downgrade y entonces como otros países se van a mantener en ese mismo estándar porque la competencia haría que todo se fuera hacia abajo es cierto que es difícil porque son las reglas del mercado y están estos sectores controlándolo pero justamente por eso es importante lo que hablaba Jaime esta experiencia de la sociedad civil utilizando estos instrumentos interconectándose no somos una no somos actores de un solo país somos interconectados y por tanto establecer estrategias comunes y globales igual pasa con la academia igual pasa con con la academia entonces creo yo que hay un rol mayor de entender el comportamiento de los mercados y hay otros ejemplos que podríamos comentar en la sociedad civil en la academia en los actores que venimos trabajando en estos temas ya desde hace décadas creo que es importante tomar en cuenta de que por ejemplo se tiene un proyecto en la en la Amazonía peruana bueno ese proyecto se va a desarrollar en la Amazonía brasileña en los hidroeléctricos por ejemplo acá tuvimos hace 12-13 años varios proyectos hidroeléctricos de Andrade Gutiérrez Camargo Correa Queiro Galvão de Odebrecht ¿no? de OAS entonces lo logramos pero después estaban desarrollando en la Amazonía brasileña Odebrecht ¿no? el caso de la Bahía estos importaron importamos este todas estas bueno pero no bien pero este diseño de 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 soborno entonces tenemos que tener más relación entre los países para poder atacar un problema que es global no es no es un problema nacional y el tema ambiental no es evidentemente solo un problema nacional porque es un común denominador que estamos viviendo una crisis climática y una crisis ambiental ¿Alguien tiene alguna pregunta? si no podemos terminar aquí vamos a dar unos segundos yo creo que César lo ha dejado muy alto que la última sí sí creo que sí vale bueno pues entonces lo dejamos aquí que además hemos estado bastante bien en tiempo y de nuevo agradecer otra vez a Jaime a César a Caroline y a todos y todas las que habéis asistido al seminario también deciros que tenéis en la página web de Voces las contribuciones de Jaime de César y de Caroline pero también de toda la gente que ha participado en el proyecto por si queréis leerlas os voy a pasar la la página web por el chat dame un segundo también un segundo un segundo que lo tengo por aquí vale también la tenéis igualmente en la en la página de de Fibcar de la fundación pero bueno os lo dejo aquí por si queréis echarle un vistazo ah bueno hay una pregunta felicitaciones un placer escucharlos María Belén Levati muchas gracias Belén yo creo que bueno pues lo dejamos aquí de nuevo muchas gracias tenéis la página web y además es el último seminario del del proyecto así que nada ha sido un placer dice Manuel Basualdo muchas gracias compas por organizar estos diálogos tan necesarios sobre democracia ambiental en nuestra Latinoamérica en el Paraguay seguimos trabajando para desmitificar el acuerdo de Escazú y su ratificación en el Congreso Nacional nuestro caso es muy parecido al del Perú fuerza y adelante muchas gracias espera que Mare Mara no Mara Mara Saludo a Mara y a Manuel también y Manuel muchas gracias bueno lo he dicho muchas gracias a todos por asistir también tendréis el evento grabado en Youtube y nada que tengáis buena tarde a todos muchas gracias gracias hasta luego cuídense gracias muchísimas gracias un placer